Telenor Hoy tenemos la segunda parte La toma de muestras Todos los reclusos preventivos que están aquí Ayer se tomaron 27 pruebas De las cuales arrojaron una muestra De 7 positivos a prueba rápida 9 positivos a prueba rápida Perdón Esas 9 personas se les realizaron Las pruebas PCR y ya se enviaron a Santo Domingo Hoy vamos a terminar Con aproximadamente 30 reclusos más Que nos faltaban Y el personal también de la Policía Nacional Que trabaja aquí A los que no se les tomó la muestra ayer Que no estaban de servicio Los que están hoy también se les tomarán Sus debidas muestras Las 9 personas que arrojaron positivo ayer Ya fueron aislados Del otro grupo de personas Para prevenir El contacto Y en el día de hoy Los que no salgan positivos también a prueba rápida También los iremos aislando Estos operativos no solamente serán aquí Se llevarán a cabo En las otras cárceles En la fortaleza En Vista al Valle Y en todas las instituciones Que arrojan muchas personas Todas las instituciones Principalmente gubernamentales A todos los empleados De todas Nuestro gobierno Tiene pruebas suficientes Para que todo el que requiera Una prueba Se le haga De las pruebas anunciadas por el gobierno Llegaron a San Francisco Todas las pruebas Que estamos utilizando Son del gobierno Además también Instituciones como la Fiscalía Y la Policía También tienen pruebas Que están haciendo un trabajo conjunto Con el Ministerio De Salud Pública Aportando ellos pruebas Y nosotros también ¿Situación actual del COVID En esta provincia? Mira Nosotros estamos En extrema mejoría El número de camas Tenemos Solamente ocupación Prácticamente el 15 al 20% De las camas Pertenecientes al COVID Ya los casos que tenemos Aquí en San Francisco Los casos vienen llegando De Villa Tapia Salcedo Nagua Samaná Y es muy poco Lo que tenemos aquí Esta provincia Que fue la La primera En recibir ese golpe de COVID Así mismo Vamos a ser la primera Que vamos a salir de COVID Porque las pandemias Son así Bien Ahí lograron ustedes Escuchar las declaraciones Del director Provincial de Salud Luis Nelson Rosario Quien destacaba Todo lo consiguiente A este operativo De prueba rápida Que se está realizando En este destacamento De la Policía Nacional En la cárcel Del Palacio De Justicia Destacaba que En el día de ayer Nueve reclusos De ese centro Arrojaran positivo Al proceso De prueba rápida Este Aclaraba que ya Estos internos Fueron Aislados Para agotar El proceso El debido proceso Ante esta enfermedad Del COVID Diecinueve De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes Al estudio Gracias Gracias a Rismendi Por este reporte En vivo De la Policía Nacional De la Policía Nacional De la Policía Nacional De la Policía Nacional De la Policía Nacional